Bueno, segundo beat de Ardo del día y hoy estamos aquí con MyTowers, MyTowers, ¿sabes? MyTowers, es que pronuncié a chica en inglés, mi inglés es como si tú vas a primero de primaria Y le preguntas a un tío, a un chico, ¿qué significa chica? Y el tiempo te responde, pues ese es mi nivel de inglés Bueno, al tema, vamos con Girl, ¿vale? No sé, es el vídeo que más visitas tiene del álbum, no sé qué pasará aquí, es un poco la locura Vamos de una, si es la primera vez que veis un vídeo mío te invito completamente a suscribirte Te invito completamente a darle ese pedazo de like, está en 4K, se ve que es el vídeo referencia de este álbum Así que espérate, espérate, vámonos de Rutarda con él Espero que os guste, darles el like y ya sabéis, si sois nuevos, os agradezco un montón que me sigáis, ¿vale? Por mis redes sociales, por mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción, ¿vale? Están ahí bien fuertes, mi Instagram, mi Twitter y bueno, por aquí arriba también Me sale otro gaño más y te lo prometo que hago con el vídeo Lo cojo, ¿vale? y lo tiro a la basura Vamos allá ¿Qué? Olvídate ¿Qué cojones es esto? La guitarrita y todo, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué copyright más duro! Olvídate, ¿qué cojones? Es como un Vizarra Session, pero más bruto Es como un Vizarra Session, pero en plan evolucionado a muerte Ido, ido completamente Ido completamente, chavales, qué ricura Qué ricura, os lo digo en serio, qué ricura Yes ¿Estáis oyendo la base, por favor? Es una guitarra con un acorde y ya está y se acabó O sea, lol, nada No, no hay palabras No hay palabras para describir a este tío O sea, este tío es, sacas una canción Sí, bueno, es que tenía pensado sacar este tema ¡Pum! Revienta el mercado Revienta, literalmente Es un tío que sí que le va a la comercial, ¿vale? Pero hay temas que tú dices Bah, se pegan Y se pegan, se pegan realmente O sea, está loco, está loco Yo creo que entre todo este álbum Conseguirá una... un billón de visitas o por ahí Supongo, ¿vale? Supongo Porque está loco, está loco Sabe hacer muy buenas mierdas, muy buenas rimas Sabe realmente llevarnos, ¿vale? Literalmente, increíble Por cierto Lo bueno es que parece que está en un avión Pero es falso Muy, muy, pero que muy falso Es en plan Ahí se le ha podido ocurrir un poquillo más Se ve rarete, ¿vale? Literalmente se ve muy rarete Al tema No tiene tanto ritmo como mente rota O no sé cómo se llamaba el otro O cómo era Relación rota, ¿vale? No tiene tanto ritmo en sí Pero me gusta porque es más agresivo Es más Un estilo que tú dices Que sí, que va lo que va ¿Vale? Venga, ve a reventar ¡Bam! Y viene a reventar Así que me mola más por ese estilo, ¿vale? No estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sí Aquí está por Guaya Aquí el pobre estel John King Ay, girl Qué raro que no has llamado ¡Michael! Qué raro que no has llamado Es que esa mierda, tío Es que cojones De pronto porque te sale una canción Decís ¡Michael! Qué raro que no has llamado O sea, por la cara Por la cara Literalmente Por la carísima ¿No veis? Son cosas que tiene este hombre Que yo digo LOL ¿Vale? LOL Porque es que no hay otra palabra Para decir Sacadote ¡Pum! Ahí la tienes encima de la mesa ¿Quieres más? Pues toma más Nada Un par de filis he quemado Pensando en ti En todas las posiciones ¡Toma! Qué raro que no has llamado Un par de filis he quemado Pensando en ti En todas las posiciones Bueno, ahora se pone una jaula Como Sakira O sea Una loba No, párate Vale, párate Es que yo no sé Por qué se me va la cabeza tanto Y lo que me está molando Porque no edito casi los vídeos ¿Vale? Quiero subirlos de una Porque Antes las cosas que se me iba la cabeza Pues las cortaba Pero ahora Me la viene sudando ¿Vale? O guste o no Este soy yo literalmente O sea, se me va mucho la cabeza Al tema Eh Hola girl Qué raro que no has llamado Eh Me prendía un filis Y eso que lo he quemado O algo así ¿Vale? Algo así es el estribillo ¿Se te va a quedar? Sí Drop Sí Cancionaza Oh yes Mama Qué locura La verdad La jaula es un espectáculo La jaula está formada de leds No está formada de barras de metal Está formada de spacking leds O sea, como si yo me pongo Eh Hola baby Qué raro que no has llamado Y con los leds aquí a tope ¿Sabes? Literalmente Es una locura Si os lo digo Es una locura Ya Ido Y se te llama mucho baby El número cámbialo Y todo lo que tú quieras mami Tú solo encárgalo Oye yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo Aquí está por guay Aquí el pará Tell John King My girl ¡Ey! Esa es la clave de la canción Esa es la clave de la canción Por eso se llama My Girl Pero Dios Cómo me está molando esa mierda Poco a poco ¿Eh? Cómo me está molando esa mierda Poco a poco Chaval De verdad Impresionante Me encanta ¡Ey! ¡Stop! ¡Qué raro que no he llamado! ¡Ja, ja! ¡Un par de filas que ha llamado! Pensando en ti En todas las posiciones ¡Stop! Esta parte Esta parte pega a la bajona Esta parte pega a la bajona Sí que es verdad que tiene que tirar sus barritas tranquilamente Pero Esta parte está pegando a la bajona No me gusta No me hagas esto No me hagas esto Iba muy para adelante Iba muy para adelante Me estaba viniendo muy arriba Porfa Sigue dándole duro ¿Sabes quién fue el mejor? ¡Ey! Vale ¡Ey! Imagínate contestarle a una periodista Hasta ahí diciéndote Mira, perdona ¿Cuánto te mide? Y dice Mayger Qué raro que no has llamado Literalmente Imagínatelo, ¿vale? Por un momento en tu vida Se me va, ¿vale? Se me va Literalmente se me va mucho Focalizamos tres cosas simples Estribillo Ok Ritmo La guitarra cuando entra con el beat Y con el Literalmente Con el estribillo Y se junta todo Ya dices tú Ya se te va con el Mayger Y ya se te pira, ¿vale? Y tres Ambientación del videoclip Y cómo sabe este hombre Cambia de escena ¿Vale? Nada Completamente Muy bueno De verdad Muy bueno No tengo que destacar nada Sí que en esta parte A lo mejor queda un poquillo más flojo Pero Ido Si ahora termina con un par de filis enrolao Ahí ya es cuando dices Sí, ¿vale? Yo espero que lo hagas ¿Vale? Confío en ti Sé que tú puedes Revientamela Una Dos Y tres Hubiera quedado mejor Un tonito ahí subido, ¿eh? No me podéis negar Que hubiera quedado un tonito ahí subido Más rico ¿Vale? Un más rico Y desde que empezó De canciones con el Easy Money Baby Al final Ya sabía que a lo mejor Se iba a venir un álbum Por cierto, el álbum de Bad Bunny No sé qué ha pasado ¿Vale? Apareció ahí al final De su canción última ¿Cuál era? La que salía al tíceo de la WWW ¿Quién tú eres? ¿Vale? Que salió ahí al final Tal Pero no No sé qué pasa ¿Vale? Hasta luego Madre, el beat es ¡YAS! El beat es una creación Una obra maestra Anuncio 3, 2, 1 ¿Cómo no? Bueno, vamos a verlo Claro que sí ¡Toma! Vale, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que, yo que sé Le deis el like Esa suscripción Si os ha molado Básicamente si sois nuevos Tal Ya sabéis que todas mis redes sociales Están por la descripción Y nada, gente Un besazo Nos vemos en un próximo vídeo Eh... Destacamos 3, 4 cosas Así simples ¿Vale? Porque también me gustaría dar la nota ¿Vale? El álbum en sí No lo he visto ¿Vale? Por mí Yo creo que Estas dos canciones que llevamos Si lleváis Si habéis visto la oración anterior Me parecen brutales Porque parece que tengo una calva enorme Tengo pelo, eh No soy Gref Por favor Bueno Eh... Las dos o tres reacciones que llevamos Son bastante brutas ¿Vale? Entonces Eh... Lo único que os quiero decir Es que me parecen Bastante brutales En general ¿Vale? La primera Me parece mejor que esta ¿Vale? Esta sí que tiene el ritmo Tiene el ritmo en general Que se buscan una canción Así que me vale eso Me vale mucho Me vale mucho Así que nada Por una parte Musicalidad En las dos petas Otra Ritmo Me gusta más esta que la anterior Eh... Estribillo Me gusta más la anterior que esta Estoy haciendo un lío Si no habéis visto la anterior Así que os recomiendo que vayáis A ver la anterior Y... En sí Entre las dos Se le da una nota de un 9 Larga Un 9 largo Me parece muy bueno ¿Vale? Me parece muy bueno Sí que es verdad que si A lo mejor hubiera hecho un FT Con mi prima A la que la toca Pues yo que sé Hubiera petado o no Pero... ¿Quieres hacer uno en solitario? Tío Háztela No sé si hay remises ¿Vale? Voy a verlo Ahora mismo No sé si hay remis En todo el álbum Que creo que no No? Es un álbum en solitario Pues... De verdad GG por ti De verdad No me esperaba que no hubiese remis Así que nada GG por ti Tío Muy bien hecho Me gusta Me gusta tío Me gusta Porque además Se nota que quieres ir a por ello Y lo vas a petar Así que nada Vamos a darle duro chavales Espero que os haya gustado la reacción Como siempre Un like, una suscripción Se agradecen No me alargo Un besito Y nos vemos en la próxima Chao A ver marido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video